Música Hay un sábado en la plaza el ojo le guiñé Un sábado en la plaza el ojo le guiñé Con su mirada respondió y por eso la enamoré Con su mirada respondió y por eso la enamoré Ay su picardía graciosa fue la que me inspiró Su picardía graciosa fue la que me inspiró A la caseta la invité y me dijo vámonos A la caseta la invité y me dijo vámonos Y como me gustó por eso me amañó Su bailaíto, su meneíto Doctor Daniel Escobar, vámonos Música Música Venga a mí, venga a mí 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 Ay, en la primera tanda enseguida la invité En la primera tanda enseguida la invité Pa' que bailara muelle yo y con eso la entusiasmé Pa' que bailara muelle yo y con eso la entusiasmé Ay, esa morena hermosa no la olvido yo Ay, esa morena hermosa no la olvido yo Su bailaíto me gustó y por eso me enamoró Su bailaíto me gustó y por eso me enamoró Ay, oh, y como me gustó, por eso me amañó Su bailaíto, su medeíto Su bailaíto, su medeíto Su bailaíto, su medeíto Su bailaíto, su medeíto ¡Oh, y como me gustó! ¡Oh, y como me gustó! Su bailaíto, su medeíto Su bailaíto, su medeíto Su bailaíto, su medeíto